El puerto de Lázaro Cárdenas cerró al mes de julio de este año con un notable incremento en el movimiento de carga, alcanzando un total de 17.803.839 toneladas. Esta cifra supera las 16.360.243 toneladas registradas en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento del 9%. El tráfico de altura del puerto manejó un total de 11.634.707 toneladas en importaciones, superando las 9.953.589 toneladas registradas en el mismo periodo de 2023, lo que representa un incremento del 17%. En cuanto a exportaciones, se alcanzó una cifra positiva de 4.371.769 toneladas, frente a las 3.956.396 toneladas del año anterior, lo que equivale a un aumento del 10%. En términos de atención de buques, se recibieron 975 navíos, lo que representa un aumento del 7% en comparación en los 911 buques del mismo periodo de 2023, informó para Red 113, Luzma Cervantes.